Tranqui, tranqui, está todo bien. Ay, muy bien, me encanta escuchar un poco de salsa a esta hora. No me digan que no se pusieron a bailar. Porque yo soy como romanticona, ¿viste? Me gustan, no sé, Chabela Vargas, Pedro Guerra. Pero un poco de salsa, ¿o no? Sí, a esta hora. Y ahora seguimos con la buena música. Buenas noches, Walter. Muy buenas noches. ¿Sos varón? No, barrón. Barrón. ¿Pero sos varón? Sí, por supuesto. Cada vez que me miro al espejo y me afeito, sí. Sí, te das cuenta. Walter Barrón, bienvenido. Músico solista, saxofonista. Uno siempre tiene como el saxofón dentro de una orquesta, ¿no? Dentro de un grupo. ¿Cómo es esto de laburar solo con el saxofón? Y es un poquito complicado porque la responsabilidad recae sobre uno solo, ya no es grupal. Claro. En el grupal tenés al menos como dicen acá, zafar, porque tirás la pelotita al otro. Si vos la erraste, entonces el otro... El otro la pesca. Yo te dije, a vos. Claro. En cambio, cuando eres solista, tienes todo el peso encima, como un atlas que descarga el mundo. Claro. Pero es lindo, es linda la experiencia. ¿Y hace mucho que tocas el saxofón? Y todo comenzó a los nueve años. Vengo de familia, mis hermanas son músicas. También mi hermana, la mayor toca clarinete, la segunda, el saxofón, que por ella fue donde agarra el cariño al saxofón. Aparte porque ella agarró, porque veía a Lisa Simpson, entonces ella agarró y decía, no, yo quiero tocar y aprendió. Claro, es una gran promotora del saxofón, Lisa Simpson. Y yo lo aprendí porque vi la dichosa serie esta que es muy buena para mí, Alf, el marcianito que también agarra el saxofón. Entonces, ahí me gustó a mí. Bueno, acá yo me dediqué a la locución por mi esteret. ¿Por mi esteret? Está buena la comparación. Caballo con vos no hay dos dueños. Claro. Bien. Es la obra, viste, que me hace hacer chistes malos. Walter, tengo dos CDs en mis manos. Sí. Qué lindo, poder escuchar el saxofón es un instrumento muy cálido, es la voz del hombre en la orquesta, ¿sabías? El saxofón, en la orquesta clásica el saxofón es la voz masculina, por eso es tan agradable, suena como la voz del hombre cantante. Uy, yo cantando soy terrible. Sos terrible. Entonces, hagamos una cosa, zapatero tus zapatos, ¿nos tocás algo? Por supuesto, sí. ¿Algo lindo para esta obra? A ver, ¿qué se te ocurre que puede ser? A ver, ¿tenemos una base? A ver. Ponemos tus auriculares, si no, no vas a escuchar la base. Claro. ¿Escuchás? A ver. No. 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 y 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 Música 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 Callao, de Juan Luis Guerra. De Juan Luis Guerra, sí. Hermosa la costa peruana, ¿no? Sí, aparte ahí siempre todos los años hacen festivales de salsa, que van todos los salseros del mundo, van justo para ese festival. Que es muy bien. Se me imagina cómo deben bailar allí. Sí. Un salsódromo hecho playa. Sí, es enorme un escenario que hacen, van todos los salseros. Antes, bueno, cuando en vida estuvo Héctor Lavó y... Ah, también. No, te decía que te acerques al micrófono. Porque te alejabas por el saxofón, pero para hablar está bueno. Veo que tenés septiembre a mi manera, tu cárcel, un montón. Ah, I just called to say I love you. Sí, estoy guando. Mejor lo digo en alemán, porque el inglés también me sale espantoso. A ver, el alemán, a ver, a ver. I have nur angerufen, um dich zu sagen, dass ich dich libre. ¿Por qué tanto? Muy bueno, es así, creo. No, para que te digan pocas palabras en castellano, hola. Sí, sí, sí. No, pero vos sabés que generalmente el castellano es más largo que el alemán. Cuando yo traduzco, en español me lleva siempre muchas más páginas que en alemán. Parece que es largo, pero le faltan un montón de contracciones, un montón de contracciones que utilizamos nosotros en el español, que ellos no lo tienen. Ah, legal. Bueno, pero el alemán es otro tema, ¿no? Otro que el Alzheimer. ¿Vas a tocarnos otro temita? Sí, por supuesto, sí. ¿Puedo elegir o no? ¿Qué tenés? Lo que pasa es que justo no traje el sí. Ah, bueno, entonces la culpa es tuya, que yo no puedo elegir. No, la culpa es mía porque no traje el sí. No, está muy bien. A ver qué repertorio trajo. Está todo perfecto. Yo porque soy así de caprichosa, me gusta elegir. Decime cómo se llama, entonces lo elijo. ¿Cómo se llama? Imagín de John Lennon. Ay, no, ¿sabés Imaging de John Lennon? Me encantaría escucharla. ¿Viste que elegí? Todo depende de cómo se mire. Yo soy caprichosa. Hay que volver a mirar, como te decía la señora viva. Claro. Hay que volver a mirar. Hay que volver a mirar. Hay que volver a mirar. ¡Gracias! 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 ¡Qué hermoso tema! Ese es un tema para esta hora eso me gusta muchísimo Te vamos a dejar ir Porque me dijeron que tenías que estar a las 2 de la mañana por allá Uy, me parece que vas a llegar ahí, vas a llegar medio tardón Uy, qué rápido pasa el tiempo Sí, faltan 8 minutos para las 2 de la mañana Que tengas mucha suerte Walter, muchísimas gracias, espero que nos vengas a visitar Gracias a ustedes por la invitación a Fernando Ibarra Que fue el que me convocó para venir acá Muy bien, Fer, muy bien Muchas gracias Laura, eh, laura Felicitaciones La próxima voy a venir con mucho más material, más repertorio Donde puedas elegir al azar Encima hay temas que están ahora últimos Que están saliendo y que también estoy sacando Ah, perfecto, muy bien ¿Te gusta la música argentina? ¿Incluiste algún tema argentino? Sí, algunos tangos Ah, qué bien Del que estoy sacando también Ah, bueno Cuesta mucho, no es fácil No es igual de fácil que la salsa Claro, pero, no, por supuesto Cuando me dicen que la salsa es difícil Yo digo, no, el tango es difícil No, bueno, tiene que ver con lo que uno tenga grabado en la sangre, ¿no? Para nosotros el tango está grabado Y para vos la salsa, ¿no? Sí, son dos culturas distintas Y está bueno ¿Cuánto hace que vivís en nuestro país? Ocho años Ah, hace bastante ya Sí, para mí lo veo poco Como si fuera hace un par de meses que se vive Ah, sí Todavía estás descubriendo la ciudad Claro La cultura Sí, igual nunca se termina de conocer un lugar Siempre tiene algunos recovecos Porque depende del estallón del clima A veces el lugar de distintas maneras Yo soy fanática de dos cosas del Perú Básicamente De la comida Que creo que es la gastronomía más completa que hay en Latinoamérica Más creativa junto con la mexicana Me parece que es maravillosa Y soy fanática mal de Eva Aion Eva Aion Eva Aion Voy a traer un CD, Fernando, para la semana que viene Tienes que escuchar Chabuca Granda también No, Chabuca Granda la conocemos, sí, claro Susana Vaca Pero Eva Aion es algo, es una negra hermosa que canta Voy a traer un CD para que la compartan Y vean cómo canta ella Y canta los temas de Chabuca Granda Hace poco estuvo en el N de Ateneo Viene todos los años acá Hace poco, el domingo, se celebró Hicieron conmemoración la fiesta patriótica de mi país Por el Día de la Independencia Ah, sí Fue el 28 de julio Y fue en Plaza de Mayo Y hubo todo lo que era música criolla Ah, claro, claro que hubo espectáculo Sí, sí fue grandioso, sí fue muy grande Bueno, Walter, te dejamos en libertad Muchísimas gracias Y gracias por los CDs que nos regalaste Ya mismo lo vamos a ir escuchando de regreso a casa en el auto Sí, no se vayan a dormir No, al contrario Dejar y dormir es peligroso No, no, esto nos va a mantener despiertos Muchas gracias No, gracias Tenemos una... Sí, tenemos música ¿Cómo que no? Fijate Pedro Guerra ¿Conocés a Pedro Guerra, Walter? No Ah, es un canario maravilloso ¿Podés poner el tema Daniela? Creo que es el 4 ¿Sí? Del CD 1 El 4 ¿Lo tenés? Falta poquito para que nos tengamos Que nos obligan a despedirnos Los chicos de Naftalina no nos dejan quedarnos un rato más, ¿no? Vamos a tener que despedirnos Así que nadie se apolille que ya llega Naftalina cuando termina Faro del Alma Esto es AM 1190 Radio América No, 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 no